¿Qué sacrificio olvidarte si te quiero? ¿Cómo se quiere? Un amor que fue el primero, hazlo que vuelva, porque yo sin él me muero, pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver. Salgo a los campos, para ver si encuentro olvido, todo es inútil. Sin querer por ti suspiro, qué mala suerte, el haberte conocido, pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver. Por donde quiera, que yo voy siempre te busco, con la esperanza, De tenerte solo un momento, yo no te culpo, de sentir lo que ahora siento, pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver. Diosito santo, tú bien sabes que la quiero como se quiere. Un amor que fue el primero, pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver. Un amor que fue el primero, pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver.